el mundial de brasil me tocó ir a trabajar es muy duro cierto trabajar en que fausto por favor es que la gente no no sabe en qué trabajamos yo trabajé con una radio me tocaba cargar el aparato es armar los trabajables y si trabajo está lo vimos será es mejor estar en la cancha créanme pero un mundial lindo para nosotros mundial aquí cerquita donde la gente por fortuna todos los colombianos que hicieron ese esfuerzo la selección colombia lo pagó muy bien en la cancha haciendo el mejor mundial hasta el momento que hemos hecho merecido y el mundial de rusia pues esperemos repetir lo mismo no va a ser fácil acuérdense que una cosa es jugar aquí en sudamérica con los europeos que les cuesta mucho jugar en esa época con ese calor acá ellos a lo vamos a encontrar en plenitud en su en su habitación su salsa con su clima va a ser difícil nosotros vamos que vamos a tener que intentar adaptarnos a lo que puedan hacer ellos pero con la fe intacta de que tenemos muy buenos jugadores y que podemos hacer un buen mundial y el grupo que nos tocó es un grupo pues diría yo sensible en un grupo muy fútbol todo es complicado porque los partidos hay que jugarlos pero es un grupo que podemos hacer cosas grandes ver esos muchachos representándonos también yo creo que fue un momento histórico para nuestro país una muy buena colocación ser quinto en el mundo no es fácil no es fácil de tantos países no es fácil pero hoy yo tengo un pensamiento sobre nuestra selección de hoy nuestra selección de hoy tiene un respeto mayor porque por los jugadores que tiene en los equipos élite a nivel mundial es que uno si uno ve un cuadrado que está en la juventus uno de los mejores equipos del mundo uno ve hoy a un jerry mina que está en el barcelona uno sin decir tenemos una selección si tenemos a james tenemos a falcao y son jugadores muy reconocidos cuando cuando el jugador de fútbol llega a un estatus a un nombre que tiene ya repercusión ya es más respetado entonces cuando nuestra selección entre a rusia con ésta con estos jugadores con estos nombres va a ser más respetado hoy somos favoritos en el grupo para pasar y debemos y tenemos debemos tener esa mentalidad para hacer los favoritos y pasar en el grupo hoy con los nombres que tenemos ya tenemos un respeto mundial hay que aprovechar eso los jugadores que están hoy tienen que aprovechar eso porque antes era diferente en la época por ejemplo del 90 cuando rené el pibe frey rincón nadie los conocía los conocíamos nosotros era el fútbol local si nadie los conocía entonces fueron a ganarse ese respeto cuando jugaron ese partidazo contra alemania y este es colombia rené reneguita este frey rincón es el pibe bueno ahora sí pero estos muchachos ya llegan con nombre y eso lo tienen que aprovechar